¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 M accelerate-p accustomed to it A la Navidad iremos por el sendero A ver al niño Jesús, que han nacido pelucero A la Navidad iremos a cantar al niño A la ciudad de Guadalajara, unos cuatro milloncitos En mi casa dorme, en mi sueño no hace ruido A mi hija de la papa, en mi mamá, en mi casillo En mi casa de mi abendón, que ha sido el director En mi carita divina, será tu tierra que me puso el amor En mi casa carita divina, será tu tierra que me puso el amor A la Navidad iremos por el sendero A ver al niño Jesús, que han nacido pelucero A la Navidad iremos a cantar al niño A la ciudad de Guadalajara, unos cuatro milloncitos Anoche fuimos cantando de madrugada por la callejuela Todos fuimos pregonando que ya nació la buena nueva A la Navidad iremos por el sendero En la carita divina, será el mundial nuestro salvador En la carita divina, será el mundial nuestro salvador A la Navidad iremos por el sendero A ver al niño Jesús, que han nacido pelucero A la Navidad iremos a cantar al niño Que han nacido de mamá, unos cuatro milloncitos A la Navidad iremos por el sendero A ver al niño Jesús, que han nacido pelucero A la Navidad iremos por el sendero 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Maros! ¡Bienvenido! ¡Mira! 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 ¡Mira, Corazón Fernando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!